Aplausos Yo soy aquel guapanero El que toca la carana El que toca la carana Yo soy aquel guapanero Yo soy aquel guapanero Yo soy aquel guapanero El que toca la cabana El que toca la cabana Yo soy aquel guapanero Cuatro de México entero Y en los grandes americanas A veces uso sobrero A veces uso sopejana A veces uso sopejana Para bailar con la güera Llevo en la mano el sombrero Llevo en la mano el sombrero Para bailar con la güera Para bailar con la güera Llevo en la mano el sombrero Llevo en la mano el sombrero Para bailar con la güera Siguiendo la guapanera El zapato de la cabana Aunque se haga polvarela Venga de allí guapanero Al que lo sepa bailar Al que lo sepa bailar Al que lo sepa bailar Ahí están mis sombrero Al que lo sepa bailar Al que lo sepa bailar Ahí están mis sombrero De donde bailar, manito Y bien saber zapatear Porque si no salamos quito ¡Otro me han de comprar! 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 Gracias.